cuánto pagarías por este celular es tan bueno como dicen ya hemos hablado y hemos visto teléfonos de esta marca infinix destacando lo mejor y lo peor de sus teléfonos digamos que lo más decente de estos teléfonos pues es el hardware tanto interno como externo y que pues la mayoría de teléfonos que produce infinix son gama media pues esto es lo que más se vende a nivel global explotando lo máximo de procesadores como el helio g99 lo peor de estos teléfonos es su sistema su software sus capas de personalización que las hacen muy parecidas a miui y lo peor es que no dicen ni dan fecha de actualizaciones android a sus dispositivos yo tuve varios celulares infinix entre esos el 0x neo que llegó con android 11 y nunca se me actualizó así que en este vídeo veremos un nuevo infinix muy barato y del que en las tiendas lo están ofreciendo a más no poder pero valdrá la pena quédate y descubramos este dispositivo hola mis queridos brothers o la gente linda de youtube hoy vamos a hablar del infinix hot 30 play un teléfono que está llegando con intensidad a tiendas de latinoamérica pero por qué es un teléfono masivo de gran pantalla una gran batería igual de monstruosa y masiva y que su diseño lo hace ver como un digno teléfono de la gama media capaz de competir con un redmi de xiaomi o un teléfono poco pero por la mitad de su precio así que pues míralo bien a ver externamente se lo ve bonito el diseño no está mal y como la mayoría de estos teléfonos su construcción está hecha en plástico trae una pantalla muy grande con 6.82 pulgadas y que a pesar de ser una ips lcd trae 90 hertz de tasa de refresco en un diseño poco común en teléfonos de gama muy baja o baratos como es el diseño de ot los bordes no son tan anchos aprovechando el 83 por ciento de la superficie de la pantalla eso sí sólo tiene resolución hd también les tengo que decir que es un teléfono pesado así que vas a tener que ir lidiando con más de media libra en tus bolsillos ahora veamos el apartado de las cámaras pues el apartado del rendimiento lo dejaremos para el final ya van a ver por qué así que cámaras tenemos cámara doble una principal de 16 megapíxeles la cámara secundaria es una bga que el fabricante no da a conocer para qué carajo sirve o sea no da a saber qué funciones tiene pero bueno es un gama baja por lo que asumo que le pusieron ahí de decoración bueno las funciones de la cámara digamos que están decentes ya que cuenta con hdr autoenfoque zoom y algunas otras cositas más la cámara frontal es de 8 megapíxeles graba vídeo en full hd pues es lo que se espera en un gama baja actual batería pues es la segunda característica más importante de este celular con una gran batería de 6000 miliamperios monstruosa con 18 vatios de carga rápida y esto está fuera de lo estándar de la mayoría de celulares que pues trae 5000 miliamperios el audio pues es un solo altavoz con la capacidad de conectar audífonos en su puerto de 3.5 milímetros o sea querías audio estéreo con dos altavoces pues te recuerdo que es un gama baja y estos sólo cuentan con un altavoces ahora vamos a ver el rendimiento tenemos de procesador al chip de gama más baja de mediatek para la actualidad al helio g37 octa-core con 12 nanómetros y una gpu que no lo hace ni mal ni bien en la parte gráfica o sea suficiente para el free fire y otros juegos con gráficos no tan complejos y bueno esta marca se está dando a conocer con el patrocinio también de este juego de free fire ya hemos visto incluso ediciones especiales de estos dispositivos bueno este teléfono trae 4 gigabytes de ram y 100 gigabytes de memoria interna todo gestionado con android 13 hasta aquí todo está actual no en cuanto al software también pero todo lo bueno que vimos hasta ahora no vale la pena en sí este dispositivo en general pues no te va a servir gracias a su memoria interna emmc 5.1 la cual ya he explicado en vídeos anteriores esta clase pues de memoria se colapsa sólo usando whatsapp así que no vayas a comprar ni este infinix ni ningún otro dispositivo con este tipo de memoria tal caso cómprate un gama media usado con memoria ufs 2.0 incluso el precio de este infinix y de por qué muchas tiendas lo están ofreciendo es de algo más de 100 dólares 120 dólares para ser exactos un precio muy atractivo pero que al momento de usar este teléfono sentirás que no valió la pena así que les pido que compartan este vídeo y que ya la gente deje de comprar estos teléfonos con esa memoria obsoleta y que las marcas ya sólo usen memorias decentes incluso en los gamas bajas xiaomi ya lo hizo con el red mi 12 r y realme también así que si es posible y bueno mis brothers después de este vídeo de estos pequeños consejos para que cuiden sus inversiones al comprar dispositivos los voy dejando aquí el día de hoy si les gustó el vídeo ya saben lo que tienen que hacer a meterle un fuerte like a suscribirse los que son nuevos nos vemos en un próximo vídeo sigan pa'lante pa'lante como un elefante yo soy big hasta la próxima adiós chao chao y